Quiero que amarres tu perro, que no me vaya a morder Quiero que amarres tu perro, que no me vaya a morder Esta noche voy contigo, tu viejo te quiere ver Deja la ventana abierta, pa' que me pueda meter Esta noche cena Pancho, no te la vas a acabar Ya se me cuecen las habas, en tus brazos quiero estar Te dejaré relinchando, te lo voy a demostrar Y si llega tu marido, pides que me hace un desaire Y que soy tu primo hermano, y que llegue de algún viaje Pero si no te la creen, que vaya Chihuahua un baile Y no se te olvide el perro Prieta Si tu marido te corre, y de lo nuestro ya sabe Prieta te vienes conmigo, aquí en mi corral tu cabes Aunque con puros nopales, pero no te mueres de hambre Yo te consigo trabajo, muy pronto lo vas a ver Haciendo bien la talacha, vas a sacar pa' comer Con lo que ganes mi Prieta, nos vamos a mantener De todititas mis viejas, tu serás la mera buena Si tu marido se enoja, yo te quitaré las penas Conmigo andarás descalza, pero con la panza llena